¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Estamos el día de hoy aquí en otro webinar de Case and Knowledge. Mi nombre es Ricardo Girata. Y bueno, pues, entre que uno se acostumbra a estar viendo la camarita o estar viendo la presentación, el foquito, pero nos da muchísimo gusto podernos ver. Les doy, les agradezco muchísimo que estén conectados. Sobre todo, hemos tenido una respuesta muy interesante de todos los que se registran. Y tener un registro arriba de 250 es bastante alto en este tipo de circunstancias, de los cuales, pues, nos da mucho gusto que se conecten en promedio entre 25, 30, a veces hasta 50 personas. Entendemos que muchos prefieren después recibir por correo electrónico el link para poderlo ver o inclusive difundirlo en términos de on demand o sobre demanda. Pero bueno, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Entonces, ya estamos en el tiempo. La verdad es que preferimos, sobre todo, para quienes es la primera vez que se conectan a este sistema de webinar que tenemos, pues, a veces cuesta un poquito de trabajo y de tiempo. Pero a quienes se están conectando ahorita, les doy muy cordialmente la bienvenida a esta iniciativa de Case and Knowledge. Ya llevamos más de un año, año y tres, cuatro meses. Tenemos ya contenidos una vez por semana en diferentes tópicos con diferentes expertos y en las tres líneas que, pues, las podríamos estar agrupando en temas que son de calidad, mejora continua, temas que son de estrategia y temas que tienen que ver más con la parte de management. Y en ese sentido, pues, tenemos muchísimos, muchísimos documentos ahora. Sí, sí, son de una duración cerca de 45 a una hora. Y en este año estaremos ya también generando contenidos más cortos, sobre todo cuando estemos hablando de herramientas, de técnicas, haciéndoles alguna síntesis que esperamos sean del interés de todos ustedes. Y, bueno, pues, les reitero, mi nombre es Ricardo Girata. Me da mucho gusto que estén uniéndose al tema de hoy, que tiene que ver con el método general de solución de problemas, que, pues, es la mamá o es la base de cualquier otro de los modelos con el enfoque de solución de problemas. Para quienes tengan algunas dudas sobre los dos diferentes tipos de enfoques, pues, les recomendamos que nos escriban a comunidad arroba queisen punto com comunidad arroba queisen punto com y ahí les estaremos dando los otros web links de los diferentes webinars que tenemos en donde hablamos de los diferentes enfoques para la mejora. Hoy haremos mención a ellos, pero, bueno, es importante que sepan que tenemos muchos webinars públicos que son para ustedes. También los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Si no los quieren ver de corrido de una hora, si no los quieren ver segmentados en partes de como de 15 minutos por video, en diferentes partes, ahí también los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y por ahí, del lado derecho, ustedes, quienes es la primera vez que se conectan a este tipo de plataformas, del lado derecho van a aparecer algunas encuestas donde les vamos a pedir opción múltiple y ustedes escojan. Y también va a aparecer un chat sobre el cual ustedes pueden hacer comentarios, nos pueden hacer preguntas, sobre todo al final del webinar. Y les adelanto que vamos a estar tratando este tema del método general de solución de problemas en varios capítulos porque, pues, hay da para mucho, sobre todo quienes están metidos y están interesados en el tema de la mejora continua. Pero, pues, hay que empezar por lo básico, ¿no? Hay que empezar por lo básico. Entonces, pues, vamos empezando, sobre todo por quienes ya están conectados el día de hoy. Les repito, les agradezco de todo corazón que nos sigan. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto y vamos a dar inicio a nuestro webinar. El título del tema del día de hoy es el método general de solución de problemas. Le estamos llamando a los ocho pasos en una primera parte. Les adelanto que en las siguientes partes estaremos hablando sobre los tips que van a ser de cada uno de los ocho pasos, puntos con los que hay que tener cuidado en cada uno de los ocho. También estaremos hablando en términos del enfoque de solución de problemas sobre otros modelos que existen de cuatro pasos, de cinco pasos, los cinco de DMAIC que se utilizan hoy mucho en el enfoque de Six Sigma y Lean Sigma. Pero, bueno, todo parte básicamente de un mismo origen y el origen es el método analítico. El método analítico es el método general de solución de problemas. Y, entonces, en ese sentido, pues, vamos a ir empezando. Perdón. Me brinqué una. Así. Ahí está. Una disculpa, pero cuando esto es en vivo, pues, así pasa. Pues, bueno, yo me presento. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto. Seguramente muchos ya me conocen, al menos por este medio. Me da muchísimo gusto saludarles. Yo soy Ricardo. Soy de origen japonés. Soy ingeniero industrial, maestro en ingeniería y doctor en administración. Soy el líder de CASE en Consultores aquí en México. Y también soy cofundador de los concursos nacionales de trabajo en equipo en México o del Foro Nacional de Equipos de Mejora, que este año cumple 30 años. Somos uno de los eventos más longevos, si no es que el más longevo en materia de promoción de calidad y mejora continua en este país. Y, además, pues, tenemos algunas labores académicas, labores de vinculación. También apoyamos la parte de doctorado en la UNAM, en la Facultad de Cuantaduría y Administración. Y también, pues, colaboramos de manera internacional con el tema de ingeniería CANSEI. El día de hoy estamos con muchísimo gusto para hablar con ustedes sobre el método de solución de problemas. Y, como en otras ocasiones, les hacemos siempre una primera pregunta que ustedes podrán contestar del lado derecho en su pantalla. Tienen una parte de encuestas. Y, básicamente, les preguntamos, pues, a qué sector pertenece su organización. Si son consultores, bueno, pues, a qué consultoría, en dónde están ustedes dando mayor consultoría, ¿verdad? Bueno, si son consultores, son del sector terciario, pero a lo mejor prefieren poner en dónde tienen más experiencia en la consultoría. Y, entonces, ahí pudiera ser primario o secundario. ¡Qué interesante! De todos los que se han inscrito en los últimos cinco, oh, en los cinco minutos, se han inscrito más de 10, 15 personas. Más que bueno. Y, bueno, pues, más o menos, en general, es la misma composición que tiene la economía de nuestro país. A lo mejor el terciario es mucho mayor, pero, bueno, nos da mucho gusto que nos estén visitando. Muy bien. Y, más o menos, ustedes también pueden ver de su lado derecho cómo está la composición de esto, ¿no? Segunda pregunta. Quisiéramos saber si en la organización de ustedes, o sea, sus compañías, ustedes están realizando ya actividades de mejora. Hay diferentes tipos de actividades de mejora. Pueden ver mejora rápida, Six Sigma, Lean Sigma, SMED. Estén ustedes utilizando el método de TPM, de mantenimiento productivo. Estén ustedes aplicando enfoques que deriven de DMAIC, de Lean, del modelo Toyota, de manufactura esbelta. Pues, lo que ustedes quieran. Es interesante verlo, ¿no? Ver, sí, de Lean, y sí, con mucha experiencia. Bueno, eso, qué bueno que quienes están participando en este webinar también en algún momento puedan compartir con nosotros algunas de sus ideas, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Muchos, muchos tienen ganas. Entonces, que eso es importante para todos. Y en algún momento también del lado derecho ustedes tendrán un chat. Entonces, en ese chat ustedes también pueden escribir lo que ustedes gusten. Comentarios, inquietudes, de qué les gustaría que fueran los siguientes chats. Bueno, los siguientes webinars. Y, por supuesto, preguntas, ¿no? Hemos tenido últimamente así como la necesidad de saber de dónde nos visitan. Entonces, pues, si a ustedes se les ocurre ahí y no lo están viendo esto por algún método que sea complicado usar las manos, pues, sería interesante saber de dónde nos escuchan, ¿no? Si todos ustedes son mexicanos. O, este, si nos están escuchando de otro, de otros países. Para quienes tienen censurado el YouTube, no se preocupen. Mándenos un correo a comunidad arroba Kacen, comunidad arroba Kacen. Y les damos los links para que accedan directamente a la página de nuestro webinar, a nuestra plataforma. Y también van a poder ver on demand estos. De todas maneras, por el hecho de haberse registrado, les va a llegar un correo electrónico con el link de esta sesión para que ustedes puedan verla cuantas veces quieran después. Esa no está en YouTube. Esa está en la plataforma que están utilizando, de hecho, ahorita. Si algunas personas tienen algunas dificultades para escucharnos o para vernos, pues, una sugerencia es que con el mismo link traten de accesar, pero con Chrome. Con Chrome de Google o Firefox. Y a veces mejora un poquito la recepción. Pues, nos da muchísimo gusto. Gracias desde Monterrey, desde Chile. Hombre, qué maravilloso está eso. Evidentemente, claro, por supuesto, los que nos escuchan desde Hidalgo, Querétaro, Monterrey, Ciudad de México. Wow. Muchas gracias. Bueno, mire, entonces, para ir platicando un poquito este tema de solución de problemas. Primero, habrían que entender que cuando nosotros queremos hacer cosas, puede haber un primero y un segundo enfoque de mejora y cambio. El que normalmente, cuando nosotros estamos hablando de mejora, nos interesa mucho reducir fallas, reducir errores, reducir problemas. Algunos otros que ya no les importa puntualmente la reducción de un problema, lo que les interesa más es enfocarse al proceso y, por lo tanto, es tratar de ver que a lo largo del tiempo el producto es bastante consistente. Es decir, el proceso está generando el mismo tipo de resultado. Dicho de otra manera, el proceso es predecible. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de mejoras, normalmente estamos hablando de los primeros dos que están arriba, que sería el componer, arreglar, eliminar el error, el defecto, mejorar la no conformidad, reducir los problemas. Todo esto tiene que ver, sobre todo, reducir lo que no quiero. Que existen otro enfoque que tiene que ver con mejora y cambio, que tiene que ver más con construir, con hacer algo diferente, con cambiar, que es lo que se conoce como el enfoque de diseño. Entonces, dicho de otra manera, hay dos enfoques. El enfoque de solución de problemas y el enfoque de diseño. Y entonces, una organización tiene que tener las dos. El tema de hoy, que es el método de solución de problemas, estamos tratando específicamente con el enfoque de solución de problemas. Y este enfoque de solución de problemas está mucho más asociado a lo que comúnmente hoy se debería, se debería de entender por Kaizen. Muchos creen que Kaizen son mejoras chiquitas y que innovaciones son mejoras grandes, pero no. El enfoque de Kaizen es que yo tengo un objetivo, una meta, un estándar. Tengo algo que debo cumplir. Si estoy fabricando un producto, me desvío del tiempo de entrega o tengo desviaciones en términos del diámetro. El encontrar la causa de cuáles son estas desviaciones y hacer algún tipo de acción y hacer mejoras, esto es el enfoque de Kaizen. Y el enfoque de las mejoras es lo que todos ustedes asocian al enfoque de diseño. El enfoque de diseño, que también existe en términos de la generación de conocimiento en la ciencia, el fin, la meta, la necesidad del mercado, el mercado mismo, ya se encuentran en otro lado. Es decir, que si yo por más que me haga perfecto, que pueda reducir mis PPMs, mis partes por millón en términos de defecto, prácticamente a cero, de todas maneras voy a llegar al lugar que es incorrecto. El primer movimiento que tengo que hacer, como se hace en una reingeniería o como se hace en una rearquitectura, es cambiar de posición. En este nuevo enfoque de diseño, donde ya estamos alineados a lo que queremos, como sería en una reingeniería, donde usted hace algo a mano y ahora lo hace de manera automática. O antes lo hacía en 40 pasos y ahora lo hace con 3 pasos. Una vez que ya encuentra el camino correcto, pues entonces está alineado. Ese movimiento a la derecha no es una solución de un problema. Entra dentro de los diferentes modelos que se llaman de innovación o de diseño. Una vez que estamos realineados, seguramente todavía nadie es perfecto. Entonces vamos a cometer algunos errores y el hecho de cometer algunos errores nos regresa al enfoque de Kaizen, al de mejora todos los días. Muchos de los proyectos que hacemos hoy en la actualidad, la verdad es que pueden ser de mejora, de solución de problemas o podrían ser de innovación. Pero lo que si la empresa no tiene una cultura de mejora continua, de estar viendo las cosas de manera rutinaria, las cosas no mejoras. Siguiente pregunta. En la organización de ustedes o en su compañía o en alguna empresa, si ustedes asesoran, si son consultores, ¿qué tipo de proyectos están llevándose a cabo? ¿Están ustedes haciendo el enfoque de reducción de desviación, de solución de problemas? ¿Sí? ¿Están haciendo ambos o ninguno? Contesten, por favor, la encuesta del lado derecho. El hecho de que esté usted utilizando Design Thinking no quiere decir que esté en el enfoque de diseño, pero ahí es interesante ver cómo está la muestra de quienes nos escuchan el día de hoy. ¡Wow! Ya somos 47, Clary. Muchas gracias. Entonces, bueno, el enfoque de solución de problemas es el que está asociado directamente con Kaizen. Bien, pueden ser Kaizencitos o pueden ser Kaizenzotes. Aquí el reto es que el enfoque de solución de problemas está mucho más orientado a la reducción de errores, reducción de fallas, hacer las cosas como se deben de hacer. No llegaste a la meta, no llegaste al estándar. Estás teniendo no conformidades. Estás teniendo accidentes. No estás cumpliendo con los índices de ergonómicos. En ese sentido, ese es enfoque de solución de problemas. Si lo que tienes es problemas en términos de predecibilidad de proceso, alta variación, también estamos hablando de que el proceso no es consistente y hay que encontrar la variable o las variables que nos van a hacer al proceso mucho más consistente. Por lo tanto, sigue siendo enfoque de solución de problemas, que como ya lo mencionamos hace rato, es este enfoque. Muy bien. Este no se les olvide. Esto lo que quiere decir, y lo veremos más adelante, es que hay que empezar a darle peso a la definición de qué quieres. Problema no solamente es lo que no te gusta, sino problema es no estar llegando a donde quieres. Entonces, eso quiere decir que hay que evaluar y definir primero lo que quiero. Esto lo que ha llevado en la actualidad es que las empresas tengan diferentes enfoques de solución de problemas, diferentes modelos, diferentes técnicas, herramientas, pero al final de cuentas son de solución de problemas. Los que les gustan las normas, las normas internacionales, las de gestión, calidad, ambiental, salud ocupacional, entre otras, las de seguridad, etcétera, se van a dar cuenta que hay un procedimiento de solicitud de acción correctiva o acciones correctivas y preventivas, como le llamen a su documento. Ese documento es un documento que entra dentro del lado izquierdo de esta tabla, porque finalmente lo que están ustedes buscando es definir cuál es el problema, cuál es la desviación, cuál es el origen, causa y cuál es la solución. Pero muchas organizaciones y algunas de ustedes que ya pusieron que también están haciendo innovación, utilizan más un enfoque diferente que estaría del lado derecho. El enfoque de diseño, que no es el que vamos a platicar el día de hoy, es un enfoque en donde básicamente lo que hay que definir es dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo le voy a hacer para llegar allá. O sea, cuál es la estrategia, los pasos, los tiempos, la mejor manera de lidiar con los supuestos, reducir el riesgo en la implantación. Ese es el enfoque del lado derecho. Entonces, el método general de solución de problemas, sea de 8, de 5, de 7, de 4 pasos, entra del lado azul del lado izquierdo. Es decir, el método de enfoque de solución de problemas es el enfoque sobre el cual estamos entrando en nuestra plática del día de hoy. El método general de solución de problemas, que a mí en lo personal la verdad me gusta, me apasiona y entiendo que no es fácil. Es decir, a todos nos gustaría poder tener la solución luego, luego de que defines el problema y nos brincamos a la solución. Pero eso la verdad es que no es muy bueno. Si ustedes han visto una caricatura del coyote y del correcaminos, esto lo dice un amigo nuestro que se llama Francisco Garfias y que además ha estado en los webinars también. La verdad es que el coyote no agarra al correcaminos porque no ha encontrado la causa del por qué no lo encuentra. O sea, por qué no lo agarra y se la pasa inventando una serie de dispositivos. Y eso es lo que hace chistosa la caricatura. Pero finalmente te estás brincando del problema a la solución. Y a lo mejor el tema es que no has encontrado bien ni siquiera cuál es el problema. Entonces, el método general de solución de problemas, en el caso particular de Japón, se le llama QC Story. ¿Está bien? ¿Por qué? Pues la verdad se oye muy bonito en japonés. QC Story. Sería como la historia de calidad. Pero bueno, ya después les diré por qué en los japoneses le dicen QC Story. En el caso de español se ha traducido como la ruta de la calidad. Muchas empresas la han utilizado, la siguen utilizando. Otras la llaman el método de siete o de ocho pasos. Ahí va a depender de cada organización. Pero hoy, en términos normativos, desde el punto de vista de los concursos nacionales de trabajo en equipo, de equipos de mejora, el reglamento desde hace 30 años lo que marca son ocho pasos. Entonces, es el que vamos a utilizar como el método general. Si usted está pensando, oye, pero no habrá uno que sea más práctico porque es de menos de ocho. Bueno, sí, hay de cuatro, hay de cinco. A final de cuentas, si no entiendes el método de solución de problemas, sean cuatro o sean cinco, no lo van a hacer bien. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los métodos de solución de problemas están enfocados mucho a lo que es Kaizen, que es reducción de desviaciones. Y, por lo tanto, algo que vale la pena recordarles es este que se llama el método ciclo de control. Son los pasos del ciclo de control. Planear, hacer, verificar y actuar. Planear, hacer, verificar y actuar. Que en inglés es plan, do, check, action. Obviamente, una vez que lo haces la primera vez, la P se combina después con una S de inglés, que es standardize. Entonces, primero estandarizas, luego haces, luego verificas y luego actúas, ¿no? Eso también existe en la práctica. Pero, bueno, vamos a quedarnos con el enfoque tradicional. El QC Story, o la ruta de calidad de aumento de solución de problemas, el chiste es que sea un proceso estandarizado. O sea, no importa si ustedes al final quieren utilizar cinco pasos o cuatro pasos, ocho. El reto es que toda la organización esté utilizando el mismo método. ¿Está bien? Ya por excepción, si hubiera ciertos proyectos que necesitan utilizar otro número de pasos, pues lo hagan. Pero el por qué se enseña el método de solución de problemas es porque lo que queremos es que sea un proceso entendido por todos y que además sea estándar. Que todos resuelvan problemas igual. Repito, sea con cinco o con seis o con ocho pasos. Es una forma muy sistemática y analítica, así como lógica, para la solución y mejora de un problema. Porque tiene una parte obvia y lógica, diría yo, en donde dices, si no sé cuál es el problema, pues no. Si no conozco la causa del problema, pues tampoco tengo la solución. Si ya conozco el problema y conozco la causa, entonces puedo empezar a diseñar las soluciones. Y una vez que las soluciones me funcionan, pues lo que lo tengo que hacer es estabilizar y lo tengo que estandarizar para que no me vuelva a ocurrir. Entonces, es bastante lógico. Es una forma muy sistemática para el registro y documentación del proceso. Si hay algo que tiene el enfoque asiático, en este caso el enfoque japonés del QC Story, es que uno de sus objetivos es que se documente paso a paso cómo se va avanzando en un proceso. Porque al final se convierte en conocimiento para la institución. Es un proceso que forma al individuo. Hoy en los modelos educativos, hoy, hoy, desde la preparatoria, se están dando inclusive materias que tienen que ver con la materia del estudio del conocimiento. Es el pensamiento crítico, es el enfoque analítico. Fíjense, estamos redescubriendo que tenemos que capacitarnos en la manera en la que abordamos problemas. El QC Story busca que cualquier persona, sin importar de qué área eres, si yo soy del área de mantenimiento, pero escucho una mejora del doctor o del médico del que hizo una mejora en términos de seguridad e higiene, yo debería de poder entender el método que utilizó el médico. No importa que yo sea de mantenimiento y no entienda de salud ocupacional o de salud e higiene, pero entiendo los pasos y la manera en que esta persona fue pensando a lo largo del tiempo para resolver un problema. Se debe de aplicar en todos los niveles de las organizaciones y créamelo, si usted que me escuche es gerente o es director, lo felicito. Pero uno de los grandes retos para que la cultura de solución de problemas se pueda generar es específicamente porque en la alta dirección, precisamente, no necesariamente aplican la disciplina de lo que sería el método de solución de problemas o QC Story. Tiene beneficios adicionales, es decir, es un proceso que es muy sencillo, yo lo voy a explicar en menos de una hora hoy, pero evita entonces la definición de soluciones sin conocer la causa y fortalece la convicción de que todo se puede mejorar. Es decir, ¿por qué utilizamos cualquiera que sea el método de solución de problemas? Porque lo que queremos es que todo mundo en una organización empiece a pensar que todo se puede mejorar, todo se puede mejorar. Esto entonces desarrolla la habilidad de una persona para estratificar, es decir, cómo paso de lo general a lo particular, cómo paso del todo a las rebanadas del pastel, cómo en lugar de hablar de defectos en general, puedo hablar de los defectos que se generan en un proceso particular en el primer turno y se encuentra específicamente en un pequeño segmento del producto. Es decir, el poder dividir el todo en partes es toda una habilidad y de hecho es una de las habilidades del método analítico. Esto nos va a ayudar entonces, el que mucho abarca, poco aprieta, a entender dónde está la causa raíz y por lo tanto escoger la mejor solución. En mi experiencia, genero un sentimiento de confianza mutua, ya que todos solucionan problemas con el mismo proceso y la misma disciplina. Seas del área que seas, estés en la planta en la que estés. Al final se entiende, se aprende y en ese sentido puedes tú copiar, replicar lo que otros ya han hecho. Genera una disciplina para atacar problemas analíticamente y como ya lo mencionamos, pues si se documenta y se hace de manera lógica y se hace de manera ordenada, pues puedes estandarizar las mejores prácticas y los controles para estabilizar el proceso y o para replicarlo en otras plantas o en otras líneas o en otros negocios. Esos son algunos de los beneficios adicionales. Si nosotros vamos viendo lo que normalmente pasa en las organizaciones, es que cuando hay un problema, pues la verdad es que si nos queremos brincar a la solución, básicamente basados en la experiencia, el sentido común, la intuición, el conocimiento y las agallas. Pero se nos olvida que exista un proceso más de calidad, o así lo tenemos que llamarnos OTSOY, en donde la clave de esto es el análisis de las causas. Es decir, yo no estoy diciendo que no utilicemos la experiencia y el sentido común, no quiere decir que el diablo no sepa más por viejo que por diablo. Pero lo que es importante es que necesitamos entender la problemática, ir al lugar de los hechos, definir la meta, es decir, medirle el agua a los tamales, entender muy bien entonces de qué tamaño es la desviación. Y ahí lo primero que nos vamos a dar cuenta es que a lo mejor los indicadores que estamos usando no son los correctos, o que son muy generales y que no los hemos estratificado. Nos vamos a dar cuenta que hablamos de muchos siempre, entonces, de problemas, pero no podemos decirlo con números. Una vez que entendemos cuál es el problema real, entonces ya podríamos pasar a buscar las causas, en consecuencia encontrarlas y definir las soluciones, implantar las soluciones para ver si es cierto que tiene relación con la causa y con el problema. A veces implantamos soluciones que no eliminan el problema o soluciones que no son suficientes para eliminar la totalidad del problema. Eso quiere decir que hay otras causas. Y por lo tanto, no podemos luego estandarizar los resultados. En mi experiencia somos muy buenos para implantar soluciones, pero de ahí nos vamos a festejarlo y se nos olvida estandarizarlo. Y entonces pasa el tiempo y se vuelven a repetir los mismos problemas, los mismitos problemas, es decir, la reincidencia del problema. Los pasos generales de solución de problemas los tienen ustedes al frente. Ahí están pintados como una escalerita, pero bueno, miren, no tiene nada de nuevo. No es algo que inventaron los japoneses. No es algo que estén inventando los que están haciendo mejora continua. Es decir, es una lógica en donde lo primero que tienes que hacer es identificar cuál es tu problema. Y créanme que la parte más importante es que realmente todos estén de acuerdo en cuál es ese problema y numéricamente se sepa cuál es. Numéricamente no quiere decir que ya ocurrió y que ya se tuvo un siniestro o que ya se están generando defectos. La identificación del problema también se podría hacer a nivel de riesgo. Es decir, puede ocurrir un siniestro. Y el grado de probabilidad, el grado de severidad, el grado de control, el grado de detección, pues son los que podríamos cuestionar y también son problemas. Una vez que se identifique el problema, el error más común es que nos queremos ir a las causas. ¿Cuántas empresas no brincan de la identificación del problema al diagrama de Ishikawa o a la lluvia de ideas? O empiezan ya a hacer otro tipo de análisis causa raíz. Se les olvida ir al lugar de los hechos. Entonces, el paso dos lo que hace es decirnos, ya sabes cuál es el problema. Primero ve a ver a la realidad, a ver si es cierto que sigue ocurriendo. Entiende el entorno, el contexto en el que se está dando. Toma datos, entrevista a las personas, toma videos, fotos. Entiende la situación que genera el problema. Los médicos son muy buenos. O sea, los médicos necesitan ver al paciente, necesitan auscultar al paciente, necesitan entender qué está haciendo, ¿correcto? Y en ese sentido, entonces, vas al lugar de los hechos. Esto después, pues mágicamente, ahora todo el mundo le dice, Gemba, vamos al Gemba. Go and see. En México, pues decimos, vamos a echarnos baño de pueblo. Órale, vamos al pueblo. Vamos al lugar de los hechos. Y bueno, los que están en el poder judicial dirían, vamos a la escena del crimen, ¿no? Para ver qué está pasando. Una vez que entendiste el paso uno y el paso dos, entonces te vas al paso tres. Ahora sí, análisis de causas. Si de veras me creen, muchos problemas los van a resolver en el paso uno y dos. Porque con el simple hecho de ir al lugar de los hechos, te vas a dar cuenta que la causa es sencilla. La solución es sencilla. Luego, entonces, pues quiere decir que la solución y la causa al ser sencillas, lo puedes implantar hasta el personal general lo puede implantar. Y si esto es de alto impacto, entonces sería una solución o un problema sencillo de alto impacto. Y ustedes ya saben que eso es lo que hay que hacer primero. Las cosas sencillas de alto impacto. Ya si la causa no es tan sencilla, es decir, no es evidente, y necesitas hacer un análisis un poco más profundo, sea numérico o sea descriptivo, como una lluvia de ideas, entonces vas al análisis de las causas. Dicho de otra manera, acciones correctivas y acciones de contingencia, e inclusive soluciones de los problemas, se podrían dar en el paso uno y dos. Y esto ustedes lo van a poder documentar en modelos que se conocen como de mejora rápida, Short Kaizen, Teian Seido, acciones a la vista. Ya no le echen más rollo. Ya no hagan todo el de Mike completo. No tienen que hacer todo completo. Es decir, el objetivo es dar la solución. Si la causa, entonces, no es tan sencilla y hay que pudiera llegar a ser desconocida y la tenemos que encontrar, entonces ahí el paso tres es el análisis de las causas y hay diferentes herramientas para hacer análisis causa-raíz. Una vez que encuentras cuál es la causa o las causas-raíz, entrarías al análisis de soluciones. Es escalón número cuatro. Lo chistoso en mi experiencia es que en la análisis de soluciones todo el mundo dice causa y solo se le ocurre una solución. Entonces, a lo mejor el paso cuatro debería de llamarse análisis de las alternativas de solución. Esto para que nos obligue a que debemos de generar más de una solución posible para una causa-raíz. Porque el chiste del paso cuatro, es decir, de todas las soluciones posibles, la que yo elijo es esta o las que yo elijo son estas. Para que cuando nos pregunten por qué elegiste esa solución y no otra, nosotros podamos explicar perfectamente que sí tuvimos un abanico de alternativas y que en base a diversos criterios, experimentos, acciones, escogimos A, B y C. Y créanme que eso no lo hacemos bien. Nos vamos sobre la primera solución que se nos ocurre. Después tenemos entonces la implantación. En la implantación, pues nadie es perfecto. Uno pudiera creer que esa es la solución, pues habría que implantarla. El paso número seis sería confirmar el efecto. Y ahí uno va midiendo el impacto de la solución que estamos generando. Si de verdad la solución fue buena, bueno, pues entonces ya habría que estandarizarla. Si la confirmación del efecto nos indica que, pues por más soluciones que implantamos, el problema sigue o las actitudes del factor humano siguen, quiere decir que hay que regresarse o al análisis de causa o al análisis de solución. Pero bueno, una vez que supongamos que ya llegamos al nivel de solución que queríamos, pues hay que estandarizarlo y finalmente escribir unas conclusiones. Lo importante de las conclusiones es que siempre una persona tiene que hacer una reflexión de lo que hizo, de lo que no hizo, de lo que falta por hacer. Y esto ayuda muchísimo porque nos ayuda a engancharnos del siguiente proyecto. Esto no quiere decir que lo tenga que hacer una misma persona o un mismo equipo, pero al menos le regalas a la organización una reflexión profunda de alguien que ya hizo una mejora y que es el mejor candidato para decir qué es lo que falta por hacer como seguimiento de esa misma mejora o de un grupo de mejoras distinto. Esta sí en esencia es el método de solución de problemas. ¿Verdad que está fácil? O sea, entenderlo es muy obvio. Eso lo hacemos. Si usted se está bañando y no le sale agua caliente, pues lo identifica el problema y lo primero que se le ocurren son causas de por qué no le sale agua caliente y en ese sentido, pues usted va al lugar de los hechos, prueba sus causas, instala las soluciones y pues ya le sale agua caliente. Digo, esto a lo mejor suena muy trivial, pero hay soluciones así de sencillas. Si su problema es decir, oye, es que lo hago en un tiempo muy largo, entonces la pregunta es por qué lo hago tan largo o cuáles son los diferentes componentes de ese tiempo total que al sumarlos me generan un tiempo largo de respuesta. Y entonces usted tendría en el paso número dos que empezar a entender los componentes del total del tiempo. Si usted se tarda dos horas en hacer un mantenimiento, pues divide esas dos horas en segmentos y entonces cuestione por qué esos segmentos los hace en tanto tiempo. Y entonces va a entrar al análisis de causa y luego a análisis de solución. No le sorprenda que lo que yo le estoy diciendo ahorita, pues empieza a vincularse con personas que piensan y dicen, ah, entonces puedo hacer cambios rápidos, también conocido como el método de SMED. Pero eso es porque tu principal métrico de inicio tenía que ver con tiempo. ¿Está bien? Tiempo. Las acciones que se consideran de contención hay de dos tipos. Las acciones de contención hay que ubicarlas en dos momentos. Miren, uno, cuando a usted le explota el problema en la cara, ahí primero hay que hacer una acción de contención. ¿Está bien? La primera pregunta que uno debe de tener cuando se genera un problema no es cuál es la causa. La primera que uno debe de hacerse cuando tiene un problema es preguntarse quién sale afectado. Y entonces, pues las acciones que se toman sin método de solución de problemas que son de primera instancia, que son como de primeros auxilios, que son las de contención, van inclusive antes del paso uno. Porque lo primero que hay que hacer es asegurarle al cliente o al beneficiario, al usuario, al cliente interno o externo que no le va a afectar. Y si le afectó, pues hay que resolverlo de inmediato. Pero el segundo tipo de acciones de contención se pudieran dar en el momento del paso número dos, cuando usted va a la fase de observación y planeación. Porque ahí está viviendo el proceso, el lugar de los hechos, la entrevista con el cliente, el panel de expertos. Y ahí se le ocurren a todos diferentes soluciones que realmente en su gran mayoría, no importa si son correctivas o preventivas, son de contención todavía, son de primer momento. Entonces, si es en el paso cero, uno y dos, digámoslo así, es donde normalmente habría que actuar. Están descritas las actividades que hay que hacer de contención. Si lo quieren ver con el PDCA o el plan Planear, Hacer, Verificar y Actuar, pues más o menos, si se dan cuenta, no se distribuyen equitativamente los ocho pasos en las cuatro rebanadas del pastel. La mitad, la mitad de los pasos está en la fase de planeación. Evidentemente la implantación es importante, pero de los ocho pasos, cuatro están en planear bien. Entonces, yo creo que eso sería muy importante. Digo, no lo explico, no lo leo, creo que es muy evidente lo que estamos diciendo. Muy bien. Y lo más chistoso en la mayoría de las organizaciones que conocemos, no hacen la tercera rebanada, que es la de estandarización. Es decir, aplican las soluciones, confirman que sí funcionaron, compran tamales, carnitas, se van de fiesta, festejan, les dan medallas, cuadros, diplomas, reconocimientos, y la estandarización no se hace. Y la forma más fácil de descubrirlo es preguntarles, ¿cuántas mejoras haces al mes? No, pues hacemos dos mejoras al mes. ¿Qué mejoró de tu sistema de gestión, tus procedimientos, tu curso de inducción, tu sistema de capacitación, tus mecanismos de gráficas? ¿Qué mejoraron cada mes? Y si la respuesta es no ha cambiado nada, porque la revisión de auditoría interna nos toca hasta dentro de seis meses, algo me dice que no están utilizando la tercera rebanada. Es decir, sí solucionan problemas, pero no están estandarizando y controlando. ¿Ok? Tengan mucho cuidado. La esencia del método general de solución de problemas, repito, sean ocho, sean cinco, sean cuatro, o los pasos que usted quiera, tiene que ver básicamente con la esencia. Y para mí, la esencia es que hay cuatro grandes elementos. Uno debe de tener cuidado en decir cuál es el problema, cuál es el problema, no cuál es la causa, cuál es el problema. Y le reitero que muchísimas personas creen que el problema es una persona, entonces no preguntan cuál es el problema, preguntan quién fue. Entonces, aquí lo que necesitamos no es saber quién fue, sino cuál es la desviación. Una vez que entendemos cuál es el problema o desviación, ahora sí tendríamos que irnos a entender cuál es la causa u origen de ese problema. Y una vez que entendemos la causa o origen, la podemos replicar, es decir, podemos demostrar que si le muevo a esa causa, en inglés puede decirse driver, ¿está bien? Si le muevo a eso, se mueve el resultado. En esa relación causa-efecto, entonces yo ya puedo definir algunas soluciones. Yo diría alternativas de solución y después experimentarlas o de manera numérica demostrar cuál es la mejor solución, implantarla. Y entonces, ahora sí, en el cuarto punto, estabilizar el proceso, estandarizarlo, replicarlo y cerrar un ciclo, digamos, de solución de problemas. Esta sería la esencia. Problema, causa, solución y estabilización. Así de sencillo. Estos cuatro no existen en ningunos pasos, pero bueno, vamos a ponerlo como esencia. Entonces, vamos sobre el primero, el problema. Si nosotros lo que estamos usando es el enfoque de solución de problemas, Kaizen, vamos a echarnos un Kaizen, pues entonces lo primero que habría que definir es qué es un problema, no cuál es el problema. ¿Qué es un problema para usted? Para que si usted tiene 500 personas en su organización, las 500 cuando hablen de un problema entiendan qué es un problema. Un problema, en esencia, tenemos que entenderlo como una desviación. Es decir, en términos matemáticos, es una diferencia, es una desviación, es una línea, no es un punto. Es muy común que cuando uno dice qué problemas tienes, lo que uno saca son situaciones indeseadas o quejas, pero la queja nada más es la situación presente y una intuición de lo que implicaría la desviación, pero no la hemos medido. Entonces, regla o recomendación del día de hoy. Un problema es una desviación. Por lo tanto, una desviación tiene que ser una línea, tiene que ser una distancia, tiene que ser un gap entre dónde estoy y dónde debería de estar. Dónde estoy y dónde está el objetivo. Dónde estoy, contra cuál era el estándar, cuál era la meta, cuál era la promesa de desempeño o la promesa con el cliente. Y entonces, ahora sí, ya irnos a solucionar las cosas de manera muy puntual. Muy bien, yo le pregunto a usted, ¿estas palabras que ve ahí son problemas? Excesivos gastos, tenemos mucho gasto, gastamos mucho, hay una falta de abasto, hay bajas ventas, hay tiempo de espera, hay mala actitud. Si esos son los títulos de sus proyectos, la verdad estamos mal. Vea usted la diferencia de poder redactar un problema en el paso 1, un poquito diferente. Usted lo que tendría que poder decir en lugar de excesivo gasto, tendría que decir, por ejemplo, que hay una diferencia en el ejercicio contra el presupuesto de un millón de pesos. Para quienes nos escuchan fuera de México, pues diga un millón de dólares, no pasa nada. Digo, un millón de pesos no es un millón de dólares, pero nada más para, como ejemplo, en el departamento X. Y entonces es mucho más sencillo atacar un problema de sobre ejercicio contra presupuesto en el departamento X que tratar de resolver el problema del excesivo gasto. Dos, es mejor decir, se está negando el medicamento al 38% de los pacientes con una receta en la farmacia X de nuestras franquicias que decir falta abasto. Imagínese las soluciones que estaría usted generando de falta de abasto, a diferencia de las soluciones que uno pudiera llegar a encontrar cuando uno entiende que lo que se está negando es un medicamento. ¿Vale? En bajas ventas igual. Y usted puede leer del lado derecho un enunciado que es mucho más preciso de lo que es un gap. La diferencia entre la situación actual y la situación deseada. Igual en el tiempo de espera. No es lo mismo decir, es que ahí se esperan mucho. Tenemos muchos paros. Tenemos muchas pérdidas por paros. En este caso, si fuera en un consultorio, el tiempo de espera es muy largo. Bueno, ¿qué es largo? ¿O no se cumple? Pues es mejor decir, una de cada dos personas espera una hora más que el estándar de calidad definido, ¿no? ¿Cómo lo ve? En el hablar está la definición del problema. Y créame que uno de los retos más importantes que tenemos que vencer y desarrollar en nuestro personal es la definición de un problema. ¿Está bien? Primero, que se entienda cómo se redacta un problema. Y dos, que lo puedan redactar. Esto lo que significa es que un buen problema solo existe cuando existen objetivos y metas preestablecidas. Entonces, para que usted tenga problemas, primero tiene que tener muy claro a dónde había que haber llegado. ¿Está bien? Solo hay problemas cuando existen objetivos y metas previamente establecidas. Le repito aquí cómo se ve los ocho pasos. Entonces, tenemos que identificar el problema desde un punto de vista de una desviación. Y dos, como es la recomendación que ya hicimos, hay que ir al lugar de los hechos. Porque los datos que usted tiene en su escritorio, aunque sean en tiempo real, son del pasado, no son del futuro. Entonces, lo primero que uno tiene que ir a revisar es de dónde salen esos datos, cómo se capturan los datos, si se capturan a mano, si es en un pizarrón, cada cuando se hace, cómo lo hace el operador. Escuchar al operador, entrevistarlo, verlo. Y esto, pues, hoy hasta libros y demás hay de lo que se llama Gemba, Gemba Walk. Hay que ir al lugar de los hechos. Esa es la observación y la planeación, que en su conjunto, pues, viene siendo el paso número uno. Si usted termina el paso uno de problema y no me sabe decir a mí qué tipo de problema tiene, quiere decir que no ha hecho bien el paso uno. El paso uno, cuando usted dice, este es mi problema, usted tendría que saber decir si es un problema de desviación, caso uno, si es un problema de dispersión, caso dos, o si es un caso en donde el proceso está muy bien, pero tiene algunos casos extraordinarios, tiene unos outliers, tiene unos sucesos. Porque en el caso número tres, lo que usted tendría que hacer es actuar sobre los sucesos, no sobre el proceso. Si usted le mete mano al proceso, lo que va a acabar haciendo es descalibrarlo. Entonces, le reitero, si usted cuando define un problema y ya quiere pasar al análisis de causas, pero no sabe decir qué tipo de problema es, si es un problema de descalibración o de desviación, uno, si es un caso de dispersión, dos, o es un caso de anormalidad o de outliers, entonces quiere decir que no ha hecho bien el paso uno. Y no importa si utiliza alta estadística o no, o sea, tiene que tener eso y entender que el problema que va a atacar tiene su propia naturaleza y tiene sus propios métodos. Mire, un problema de descalibración tipo uno quiere decir que las variables que usted ya conoce del proceso son suficientes para mejorarlo. Lo único que hay que hacer es revisar esas variables y meterlas en orden. El caso 2, lo que estamos viendo es que aunque usted controle 10 variables, no es suficiente. A lo mejor tiene que encontrar la onceava, la doceava o la treceava variable. El caso 2 es muy normal cuando el número de variables que uno controla no es suficiente para estabilizar el proceso. Entonces, por más que actúe sobre lo que ya conoce, no se va a mejorar el proceso porque tiene que actuar sobre variables que hoy no conoce. Y el caso número 3, pues lo que hay que decirle a las personas es que el proceso está bien, que se no lo muevan, que lo que hay que hacer es investigar los outliers. Entonces, hay que enfocar la energía a los dos puntitos que están del lado derecho. Muy bien. Y esto, bueno, pues nos lleva a que una persona en el paso número 1 aprende a estratificar diferencia entre personas, diferencia entre turnos, diferencia por tipo de defecto, diferencia entre diferentes métodos, hay diferencia entre la línea 1 y la línea 2, hay diferencia entre el proveedor 1 y el proveedor 2, hay diferencia entre la mañana y la tarde, hay diferencia entre sábado, domingo y lunes, hay diferencia entre la línea proceso 1, la línea proceso 2. Si usted no puede contestar eso en el paso 1, pues quiere decir que no lo ha hecho. En el paso 1 y 2, perdón. Y muchas cosas sí se saben por experiencia, yo no lo niego, pero finalmente habría que hablar con más evidencia y con menos me late, yo me acuerdo siempre, yo lo he visto, etcétera. Así que tenemos que ser mucho más precisos. Paso número 3 de los 8 pasos tiene que ver con el segundo elemento que es la causa y el origen. ¿Usted qué entiende por una causa? Y estoy hablando no de las causas sociales, estoy hablando de no cuál es su objetivo, sino estoy hablando de cuál es el origen de las cosas. El análisis de la causa, pues normalmente representa más del 50% del trabajo de una buena solución, porque si no tiene la causa, no tiene la solución. Si conocemos la causa, podríamos controlarla y por lo tanto podríamos eliminarla si fuera el caso. Entonces, el análisis de causa es algo que se debe de saber hacer muy bien porque representa gran porción del éxito de la implantación de una buena solución. En mi experiencia hay tres cosas, tres argumentos, tres cosas que decimos que salen en las lluvias de ideas que no son causas. Primero, son pretextos. Cuando alguien dice, oye, ¿por qué salió este defecto? y nosotros decimos, bueno, es que el departamento de al lado es el malo, es que las cajas así me llegan, es que cuando yo llego al turno, pues la verdad es que nunca me explican. O sea, estamos buscando al culpable, estamos justificando el error, estamos justificando el por qué sale el error, pero no estamos diciendo la causa raíz. Esto en México se dice choro mareador, ¿está bien? O también se llama justificación, pero finalmente es un puro pretexto. Y esto tiene que ver también porque en español cuando decimos el análisis de las causas, a veces hay personas que creen que explicar la causa raíz es explicar la causa del por qué tomaste una decisión, que eso ya sería explicar las razones de lo que hiciste, que es diferente. El segundo se llama juicio de valor, es decir, cuando hacemos un diagrama de pescado, si es que ustedes lo han hecho o están analizando una lluvia de ideas de causas, lo primero que utilizamos son adjetivos, entonces decimos bueno, malo, buena supervisión, mala supervisión, mal procedimiento. Estamos encontrando, haciendo es un juicio de valor inadecuada supervisión, pero mejor explícanos a qué le llamas inadecuada supervisión. Y esa respuesta normalmente sí es mucho más cercana a una causa, ¿está bien? Al mejor no es la causa raíz todavía, pero sí es una causa. Y la tercera son las famosas pseudo soluciones o causas disfrazadas de solución, perdón, soluciones disfrazadas de causa. Y estas las detectamos cuando utilizan las palabras falta, no hay carencia. Y la persona dice causa, causa, dice que se perdió el audio, no. Causa, dice causa, falta capacitación. Y luego la solución dice dar capacitación. Dicen causa, no hay procedimiento, solución, causa. No me diga ahora que resulta que la causa es la ausencia de la solución que yo estoy proponiendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Vamos en orden? Muy bien. Espero que me estén escuchando. Entonces, en español es bien complicado cuando utilizamos el idioma porque nos encanta utilizar adjetivos y nos encanta utilizar la palabra falta, no hay, insuficiencia, son juicios o son pseudo soluciones. Entonces, ahí la receta de cocina es cuando una persona utilice un adjetivo o utilice la palabra falta, usted simplemente felicítelo por haber participado en la lluvia de ideas pero sí pregúntele ¿por qué dices que falta? ¿Por qué dices que es inadecuado el proceso? ¿Por qué dices que es incorrecta la manera en la que se ensambla el producto? ¿Por qué dices que hay carencia de capacitación? Y en ese sentido dirigir la discusión para encontrar las causas raíz. El análisis de causa no es sencillo, eso sí hay que reconocerlo. Hoy en este mundo inclusive se habla de tres diferentes tipos de causas. La mayoría de los métodos de solución de problemas solo hablan de la causa técnica, es decir, la causa que técnicamente origina el fenómeno. Sin embargo, ya que está uno en una organización, es importante decirles, los que no lo sepan, que evidentemente la causa está asociada a los procesos y a los sistemas de administración donde tú vives. Entonces, hay una diferencia entre que tú tengas una enfermedad derivada de una infección que a su vez está derivada de una bacteria, pero que tengas un sistema en donde tú tienes bacterias en el comedor donde todos los días tomas tus alimentos o que haya algo que tenga que ver con tú quieres que las personas saquen calidad y no cantidad, pero la manera en que pagas es por destajo o es por producto, sea bueno o sea malo. Entonces, hay factores que tenemos que considerar dentro del management de la organización. Se le dice en países donde los trenes imagínense el estrés del conductor cuando va un minuto tarde. Entonces, si la causa sistémica es que vas a perder tu bono, te van a regañar, te van a exhibir públicamente por llegar un minuto tarde, pues lo que las personas hacen es acelerar y eso es lo que genera choques en los trenes y choques en los autobuses en varios casos que ya se han dado en el mundo. Muchos de los problemas que tenemos en los organismos viales, en los camiones, los buses, microbuses y todo, pues es porque las personas que están al volante ganan por viaje, ganan por pasaje, no ganan por ruta. Entonces, por más que sepamos que la causa técnica fue un choque derivado de que la persona iba a exceso de velocidad o iba por arriba de los 80 kilómetros, la causa sistémica es que el management de la empresa tiene un proceso que además fomenta que las personas vayan a exceso de velocidad. y tercero, es un tipo de causas que se llaman las causas de la no detección. Es decir, yo entiendo que hay problemas, pero ¿por qué no te habías dado cuenta hasta ahorita? Es decir, ¿qué le está faltando a tus sistemas para que puedas detectar más rápido que algo no está sucediendo? Si hablamos de que detectaste el problema con el cliente, es decir, que fue un reclamo del cliente, el cliente siempre te va a decir, mira, yo entiendo que tú ya sabes cuál es la causa, lo que me tienes que explicar es por qué la dejaste salir y me llegó a mí. Yo entiendo, yo entiendo que en agricultura los fertilizantes utilizan abonos orgánicos y esto, pero ¿por qué dejaste salir una lechuga con bacterias a mis supermercados? Si se fijan, la causa técnica es la bacteria, la causa sistémica pudiera estar dentro del sistema de protocolo y de procedimientos y la causa de no detección es que simplemente no existe, la empresa no tenía elementos que detecten los problemas antes de que salgan hacia el cliente. Entonces, nada más tenga eso en la cabeza. Si ya de por sí era difícil encontrar las causas, pues ahora hay que pensar que hay tres grandes elementos que nos están pidiendo en los diferentes sistemas de diferentes causas. ¿Está bien? Causa técnica, causa sistémica y causa de no detección. El objetivo del paso tres entonces es hacer una lluvia de ideas, puede hacerlo de manera numérica por supuesto y hacer encontrar todas las posibles causas que pudieran estar generando el problema y de una manera analítica, experimentos o basado en evidencias, poder tener la capacidad de replicar la causa hacia un efecto, es decir, ya encontró cuál es la causa raíz. Muy bien. Y en esa causa raíz, pues que representa una gran labor, inclusive numérica si es que se necesitan estadísticas, para poder entonces pasar al análisis de las soluciones. El paso siguiente que es el de las soluciones y entre paréntesis, fíjese lo que dice ahí, enfoque de diseño, ¿qué significa? Quiere decir que es precisamente en este punto donde se aplican ahora herramientas que tienen que ver con el diseño, es decir, dónde estoy, a dónde quiero llegar y cómo le hago para hacerlo. Cuando usted era el enfoque de diseño, el enfoque de innovación, el enfoque de disrupción, aquí es donde, digamos, este sería el paso, este sería de los pasos iniciales. Análisis de la situación actual y luego, luego se brinca al análisis de soluciones. En la reingeniería sería el diagrama de cómo es el proceso y luego el diagrama de cómo te gustaría que fuera. Y en esta parte de análisis de soluciones, pues es muy importante la generación, yo digo, de posibles soluciones porque habría que verificarlas, habría que experimentarlas, habría que ver que no hubiera efectos secundarios. Aquí habría que separar, igual que lo hicimos con las causas y que lo hicimos con los problemas, encontrar si hay soluciones rápidas de alto impacto, soluciones rápidas pero de mayor complejidad, eliminar aquellas soluciones que no tengan impacto, soluciones que sean más preventivas que correctivas, aunque yo entiendo que se necesiten las de contención siempre de inicio, ¿verdad? Y acciones que pudieran ser inclusivas que hacemos es prepararnos cuando lleguen en huracanes. Se requiere entonces de un plan de implantación aquí, es decir, se tiene que decir cuáles son las acciones, en qué momento se van a llevar a cabo, quiénes son los responsables y por supuesto luego se hace un cálculo de presupuesto en caso de que se necesite. Entonces, el análisis de soluciones implica la selección de las soluciones, el diseño de la implantación y la generación de un presupuesto. Dicho en otra disciplina, pues es un programa de trabajo, es programática. Es importante analizar los riesgos y supuestos que eso tiene mucho más que ver con que cuando uno diseña una implantación supone que van a suceder algunas cosas, es decir, supone que no se van a descomponer otras piezas, supone que el proveedor te va a entregar los herramientales a tiempo, supone, es verdad, que te va a apoyar la alta dirección y a la hora de ejecutar las soluciones, pues si no se da una de estas, pues automáticamente no funciona. Usted tiene entonces que generar alternativas de solución, va a tener que generar las soluciones reales y después entonces pues pulirlas, ¿no? Y se le... El reto es que cuando usted no hace bien los primeros pasos, no hombre, la lluvia de soluciones que se le ocurre son verdaderamente chistosas y a veces tontas, entonces haga bien los primeros pasos, va usted a implantar soluciones desde el paso 2 porque son acciones muchas veces correctivas o de contención y a lo mejor ahí resolvió el problema en el paso 2, cuando llega al paso 3 y 4 es porque si las causas estaban más chonchas y las soluciones también. La implantación pues va de la mano con la parte de análisis de soluciones. Digo, aquí no le tiro yo mucho rollo, ahí hay muchos renglones. Les repito que nosotros siempre les mandamos, una vez que se registraron a este webinar, les vamos a mandar el link para que ustedes lo puedan escuchar o lo puedan compartir cuando ustedes quieran, ¿está bien? Eso no se preocupen y van a tener este material en video y lo van a poder utilizar, es material público, ese es el objetivo de Case and Knowledge. Aquí lo importante es que usted capacite a las personas en la implantación porque una cosa es que tengas clara la solución y otra cosa es que todos lo que la van a usar la entiendan y la ejecuten correctamente. Entonces, hay toda una serie de elementos que vale la pena. Les reitero que en otro webinar, en la parte 2, vamos a hablar paso a paso ya dándoles tips muy concretos de qué es lo que se debería de cuidar en cada uno de los mismos y en otros webinars vamos a estar hablando de las diferencias o similitudes entre los 8 pasos y por ejemplo el método de 5 pasos que puede ser de The Mike pero también había 5 pasos de Crosby y había 5 pasos de Linens. Entonces, hay diferentes métodos pero todos están basados en el método de solución de problemas. Entonces, si se fija, pues ya vamos ya muy cerquita del paso número 6. Es decir, avanzamos en la identificación del problema tienes que ir al lugar de los hechos, analizas las causas, analizas las soluciones, las implantas y ahora sí, pues habría que confirmar el efecto. Y en la confirmación del efecto, pues implica, ¿verdad? Verificar el antes y el después, por decirlo así de fácil. Confirmar que ese después continúa, es decir, que no es llamarada de petate, que no es nada más un resultado sencillo de corto plazo, sino que el resultado se mantiene y ahí también vamos a aprender que hay una serie de soluciones adicionales que hay que estar implementando para que la solución se quede puesta y sobreviva a lo largo del tiempo. Si no logramos la meta o si no logramos el objetivo esperado, pues habría que regresar al paso de causas o al paso de soluciones para seguir buscando nuevas causas y mejores soluciones hasta que alcancemos el objetivo o la meta. Una vez que ya le funciona la solución, mi recomendación es que haga la estandarización y la estandarización, les reitero, como lo dije al inicio, no la hacemos bien. Hay que definir las nuevas relaciones entre variables y efectos, hay que diseñar un control que permita la estabilización de la nueva situación e impida la reincidencia de los problemas. ¿Está bien? Independientemente del factor humano, el proceso debe de ser estable y consistente y por lo tanto habría que realizar el mismo trabajo sin importar quién lo hace. Mire, ¿cuántas mejoras ha hecho usted en su empresa? Sobre todo los que dijeron que ya habían hecho mejoras, ¿está bien? ¿Cómo se ha modificado el curso de inducción al personal y el curso de inducción al puesto en su empresa considerando las mejoras que usted ha hecho? Si la respuesta es no lo han hecho, es que no están haciendo bien la estandarización. La estandarización no es nada más mejorar los manuales de ISO o mejorar los estándares técnicos. Tiene que ir a lo que es la persona. ¿Cuáles son las habilidades que debe de saber una persona para que los problemas no reincidan? ¿Cuáles son los mecanismos de control que se van a implantar para que no vuelva a suceder la situación anterior? Eso es la estandarización y la respuesta siempre va a ser ¿qué modificó usted en su sistema de administración y gestión? Desde recursos humanos, compras, ingeniería, diseño, ¿está bien? Operación, todo, todo cuenta. Y después entonces se cerraría con las conclusiones y las conclusiones pues básicamente independientemente de cómo usted las quiere escribir, pero normalmente a mí me gusta siempre decir qué se hizo, qué se logró, qué falta por hacer y qué sigue, ¿no? porque eso automáticamente te vincula con el siguiente proyecto. Ese es más o menos lo que llamaríamos nosotros los ocho pasos de solución de problemas. En un siguiente, les vamos a mandar algunos links para que ustedes vean videos y puedan automáticamente ver. Estos videos son cortesía de la Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo. Son equipos finalistas de los concursos nacionales de equipos de mejora para que ustedes vean los diferentes tipos de equipos a ver si alcanzan a ver en aquellos equipos que utilizan los ocho pasos puede usted entender cómo se mueven. ¿Les parece? Les vamos a estar enviando parte de eso. Y también los links de nuestros otros webinars que son Kaizen, la primera mitad de la mejora y Innovación, la segunda mitad para que también vean los videos que tenemos allí y no tener que invertirle en un webinar tan largo como es el del día de hoy. Conclusiones de hoy. La mejora se puede lograr a través de la reducción de las desviaciones versus una situación objetivo o de referencia. Si no tienes definido el objetivo, la meta, el estándar, pues no hay problemas. Habrá situaciones que no deseas, pero no hay problemas porque el problema es una desviación. En el método de ocho pasos o en el método de solución de problemas se requiere el entendimiento de las causas raíz, por supuesto, porque la esencia es problema, causa y luego solución. Muy bien. Entonces, no podemos tener soluciones si no tenemos causas. Y la clave está en nuestra capacidad para encontrar la causa, en nuestra capacidad para implantar soluciones. Así de fácil. El método de solución de problemas no es para batearle todos los problemas al personal operativo para que lo resuelva como pueda. Tenemos que capacitar a las personas en todo esto que estamos diciendo el día de hoy. Pregunta número cuatro nos pueden contestar en la sección de poll o de encuestas del lado derecho. ¿Qué temas le gustaría que habláramos en materia de Kaizen en los siguientes webinars? Si se le ocurre algo, pues nos puede contestar en este chat o nos puede escribir a comunidad arroba Kaizen con el asunto temas para el webinar, ¿verdad? Y pues vamos a ir buscando a los expertos. A mí me encantaría poder contribuir más con ustedes, pero siempre buscamos expertos también externos a mí que pudieran darles algunos temas y entonces por favor díganos qué les gustaría escuchar sobre este tema que tiene que ver con enfoque de solución de problemas. Les quisiera nada más como último recordar que desde 1990 existe en México un movimiento de equipos de mejora que inicia el gobierno japonés y que hoy es toda una realidad. La Asociación Mexicana de Trabajo en Equipo es una organización sin fines de lucro autofinanciada que organiza y promueve los eventos nacionales que reconocen a las personas que hacen trabajo en equipo de mejora en nuestro país. Entonces, ahorita está abierta la convocatoria. Este año cumplimos 30 años de promover equipos de mejora en este país. Es un gran, gran trayectoria. Me enorgullezco de ser uno de los cofundadores de esto. Entonces, por favor, si usted en su empresa tiene equipos de mejora y quiere entrar al concurso nacional de equipos de mejora y hay de Six Sigma, círculos de calidad, equipos de mejora, equipos del Insigma, equipos de Smed, Evento Kaizen, Short Kaizen, Teyán, y bueno, hay como 15 formatos de evaluación hoy en la Asociación Mexicana de Trabajar en Equipo del Concurso, la convocatoria vence en mayo, en mayo 30, en mayo 30, 30, 30, y todavía tiene 20 días para entregar el reporte. Entonces, por favor, vea nuestra página de internet, escríbanos a comunidad arroba case y nosotros lo podemos derivar para que tengan la información y si quieren concursar. Si no quieren concursar, ¿está bien? Si no quieren concursar, pero les gustaría acudir al foro público que se llama el Foro Nacional de Equipos de Mejora e Innovación que se hace en octubre, ¿está bien? En Cancún, Quintana Roo. Pues, bienvenidos, por favor, acudan y vean a los mejores 50 equipos de todo el país que han hecho historia 30 años y que nos enseñan día con día que el trabajo en equipo sí se puede en México. México sí trabaja en equipo y, bueno, pues, adelante. Ahí les mencioné algunos logos de diversas empresas que han participado a lo largo de estos 30 años y la verdad es que nos encantaría que nos manden a sus equipos y los reconozcan o si quieren, pues, nos veamos allá en Cancún este año para celebrar juntos estos 30 años que siempre han sido para beneficio de nuestro queridísimo país que nos están en Sudamérica, Centroamérica, nos escuchan, pues, vengan a Cancún se va a poner bien sabroso vengan a Cancún y si tienen equipos en sus empresas en Centro o Sudamérica pues, si las quieren que presentaran a lo mejor las podemos meter al concurso también para que les den un reconocimiento a sus personas. Si tienen alguna pregunta con muchísimo gusto estamos siempre a sus órdenes. Por aquí ya tenemos algunas de ellas voy a regresarme al chat pueden escribir las preguntas aquí en el chat o nos pueden escribir a comunidad arroba casen.com comunidad arroba casen.com Si al principio tuvimos algunos problemas de audio espero que eso ya se haya resuelto Si nos preguntan que si vamos a compartir la presentación les reitero que les mandamos siempre un correo electrónico de seguimiento a quienes están se registraron a los más de 150 y tantas personas que se registraron más de las 50 y tantas que estuvieron en algún momento conectadas les mandamos el link para que puedan acceder a este webinar ¿ok? No se preocupen por ahí inclusive si lo quieren ver en YouTube ahí está este pueden ver nuestro nuestro canal es en YouTube y es Kaysen Consultores ¿está bien? Ahí en Kaysen Consultores está nuestro canal como dicen todos suscríbase y háganos la campanita para que les estén llegando siempre nuestros avisos muy bien y ahí si quieren tener los web links directos que no sean de YouTube de todos los webinars pasados pueden ir a nuestra página de internet que es Kaysen.com diagonal aprendizaje diagonal y ahí está la lista de todos los webinars que hemos hecho en más de un año por ahí nos preguntaban el tema de de la parte de la de dice bueno ahí Juan Manuel nos pregunta que hay en términos de la mejora pero del desempeño humano espero ser claro que se refiere cuando se tienen métodos y competencias pero a pesar de eso no hay resultados favorables habría que entender un poquito bien qué es lo que Juan Manuel nos está preguntando la verdad es que habría que entender el por qué las personas no aplican lo que ustedes les han enseñado puede ser por cargas de trabajo está bien puede ser que el mismo sistema de incentivos que tiene la organización no esté alineado a que las personas puedan participar en proyectos o en iniciativas de mejora una cosa es que se sepan las herramientas y otra cosa es que existan ya protocolos en donde las personas puedan estar haciendo mejoras de manera continua yo más bien me he enfrentado en el otro en los otros en donde las personas se les mete a resolver problemas pero no se les han dado las herramientas pero con mucho gusto si no contesto la pregunta Juan Manuel con muchísimo gusto mándenlo por comunidad arroba que dicen y vemos la manera de tener este mejor mejor mejores contestaciones a la misma también nos habían preguntado sobre el tema de las contingencias creo que lo contesté a lo largo del webinar pero no las contingencias si se tienen que aplicar pero la contingencia por su definición ni siquiera entra dentro de lo que sería el método solución de problemas lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer y a lo mejor no es ni siquiera la mejor solución pero es la solución que en ese momento se tuvo que tomar para tener oxígeno para poder tomar mejores soluciones después vamos a hablar nos están pidiendo que hablemos de SMED si yo más bien les recomendaría que nos aguantara vamos a hablar de SMED en algún momento como uno de los modelos de solución de problemas nada más que los pasos son un poco diferentes porque están muy enfocados a la detección a la detección a la optimización en el manejo de los diferentes tiempos cuando usted tiene que hacer un paro y un cambio de herramienta o un cambio de insumo entonces vamos a hablar de SMED pero ya tenemos algún material de SMED en el webinar donde hablamos de Kakushin la segunda mitad de la mejora es decir en los webinars donde hablamos de la primera mitad y la segunda mitad de la mejora Kaizen y Kakushin también tenemos ya material una lámina por ahí de lo que es SMED y vamos creo que tenemos hasta un video y si no pues vamos a tratar de conseguir un video de un caso real donde usted pueda ver cómo se hizo el SMED creo que sería mucho más representativo y si no pues generamos algún otro webinar con más videos asociados al método de solución de problemas y entre ellos el de SMED para que estemos todos en paz pues muy bien veo que estas son todas las preguntas les reitero si quieren más informes sobre lo del concurso nacional de equipos de mejora lo pueden hacer aquí en comunidad arroba queizen.com lo pueden hacer también en comercial arroba amte.org.mx si quiere que tratemos algún tema nuevo diferente pues con mucho gusto aquí en comunidad arroba queizen.com yo me despido me da mucho gusto saludarles les aprecio mucho por su confianza y pues vamos por un México y por una Latinoamérica cada día mejor que les vaya muy bien que les vaya muy bien y pues vamos a ver